Circuito Ecoa Junior de Oscar Leiva Tenis tiene como campeones a Roque Pinargote, Estefanía Novoa y Rosana Baalada Aras. Deja un comentario barra historia del tenis barra por Oscar Leiva. Los jugadores Roque Pinargote, Estefanía Novoa y Rosana Baalada Aras ganaron la segunda etapa del 16 Circuito Ecoa Junior Copa Tropic Max, que se realizó en el Salinas Golf y Tenis Club, SGTC. En la categoría 11 Años Unificado, en la que participan damas y varones, Roque Pinargote derrotó a Flavia Roballo en dos sets por 6 a 1, 6-0 Advertising. Tres ganadores en la primera etapa del torneo Ecoa Junior que se jugó en Salinas. Manual nivel 3-3 Descarga. Matías Wong, Mateo Castillo y Andrés Miño se imponen en la decimosegunda etapa del torneo de tenis Ecoa Junior. Por su parte, en 13 Años Unificado, Estefanía Novoa ganó a Matías Vinueza por 6 a 2, 6 a 0, y en más de 14 Años Unificado, Rosana Baalada Aras venció a Francisco Torres por 7 a 5, 6 a 3. En esta etapa participaron 84 de los mejores jugadores de 30 academias de Guayaquil, Puyo, Manta, Cuenca, Porto Viejo, Salinas, San Borondón, Babaoyo, Quevedo, Machala, Esmeraldas, Jipijapa, Riobamba, Salitre y Santo Domingo. Ver nuevos rostros en el podio de Ecoa Junior es una excelente noticia. La experiencia nos ha demostrado que los ganadores, siguiendo con su programa de entrenamientos y competencias, rápidamente se convierten en campeones de torneos nacionales y luego internacionales. Esa es la ruta del éxito trazada para desarrollarse como deportista en esta especialidad. Continúa nuestro compromiso de apoyar el programa del JTI Ecuador de la Federación Ecuatoriana de Tenis, FET, otorgando seis becas de participación en esta etapa, indicó el director Jhonny Saldivias. Entradas recientes. Oscar Leibán a Daltenis no se olvida de Joukavici le manda un mensaje. David Feitelson menospreció al tenis por actitud de Alexander Zverev. Tenis España Alexander Zverev tras descalificación, pido perdón a los aficionados, al torneo y al tenis. Madrid tenis tenistas con mal carácter abierto de México. Oscar Leiba Madrid Dubai tenistas Venus y Puts en octavos de final ATP 500 de Dubai. A la ceremonia de premiación asistió Danilo Carrera, presidente de la FET, Hernán Uskokovic, vicepresidente del SGTC, padres de familia, entrenadores y jugadores. Para el número 1 y 2 del ranking final habrá becas de entrenamiento técnico y preparación física en el Núñez Tenis Training, en Florida, Estados Unidos. La tercera etapa de Equajunior y Chiquitón se realizará del 18 al 20 de marzo en el SGTC. El calendario, convocatorias de los próximos eventos, como inscribirse y más información están disponibles en la página www.equajunior.com. D. Abiertos de tenis 2022. Las mejores estrellas del deporte blanco tendrán un año con muchos retos, pues tratarán de desbancar al serbio Novak Djokovic quien llega como el mejor del planeta. Abierto de Australia, 17 de enero. Abierto de Argentina, 5 de febrero. Abierto de Dallas, 6 de febrero. Torneo de Dubai, 14 de febrero. Abierto de Río de Janeiro, 14 de febrero. Masters de Indian Wells, 7 de marzo. Masters de Miami, 21 de marzo. Torneo de Monte Carlo, 9 de abril. Masters de Roma, 2 de mayo. Roland Garros, 16 de mayo. Wimbledon, 27 de junio. Torneo de Hamburgo, 16 de julio. Warriors Cup, 6 de agosto. US Open, 29 de agosto. HTTPS emoticono cara de disgusto barra platform twitter con barra embed barra tweet html. D&T igual a falsi embed y de igual a twitter guet guet guion 5 y features igual a ij 0. ZNFZNFZBUNFI29VA2YX2V4CGLYYYXRPB24YONSIMHA2V0YOSMHA5ONHOVLIC2ZZAB9WIGPUDVSVIG3X2HVCML6B25OFDHDLCI. Frame igual a false i de card igual a false i de tread igual a false i de igual a 1476945775552831491. Y lang igual a seouragin igual a HTTPS por ciento 3 a por ciento 2 f por ciento 2 f v w w w el financiero com emex por ciento 2 f deportes por ciento 2 f 2 0 2 1 por ciento 2 f 12 f 31 por ciento 2 f eventos deportivos más esperados de este 2 0 2 2 por ciento 2 f y sesión y de igual a 9 1 1 1 9 0 2 a 1 5 7 7 7 7 7 b d 3 3 9 9 c 1 o f 6 d 2 1 c f 6 8 5 3 4 3 b a 7 2 f y si te screen name igual a el financiero guion bajo m x y cim igual a la ITWIETS version igual a 2 5 8 2 c 61 por ciento 3 a 1 6 4 5 0 3 6 2 1 9 4 1 6 y WIETS igual a 550 px. NBA El deporte ráfaga cuenta con diferentes etapas para saber cuáles serán los equipos que disputarán el campeonato, por lo que para el 20 de febrero se realizará el NBA All-Star, seguido de abril de 2016 los play-offs de la NBA HTTPS emoticono cara de disgusto barra platform twitter com barra embed barra tweet html, D&T igual a false y embed id igual a twitter guion guiet guion 6 y fichars igual a EJ0 ZNFZBZGUMFI29V2EYX2V4CGLYYXRPB24YONSIIMJA2V0IJOSMHA5ONHOVIC2ZGZAB9WIGPUZVSVIG3X2HVCML6B25FDHDLCI frame igual a false y de card igual a false y de tread igual a false y de igual a 1476940188962201602 y lang igual a seouragin igual a https por 103 a por 102f por 102f www el financiero comemex por 102f deportes por 102f 2 021 por 102f 12 por 102f 31 por 102f eventos deportivos más esperados de este 2022 por 102f y sesión id igual a 911902A157777BD3399C1OF6D21CAF685343BA72FY si tes creen name igual a el financiero guion bajo mx y cim igual a la ITWiXVersion igual a 2582C61%3A1645036219416IWiX igual a 550px con información de El Universal Sara Sorribes, metodología y carácter alzan al tenis español la campeona del abierto de Zapopan 2021 apunta a una mezcla de fortalezas para que España viva un presente sólido en cuanto al tenis femenil profesional foto, especial el territorio mexicano se ha vuelto una vitrina para el éxito del tenis femenil español en los últimos años Garbine Muguruza levantó los títulos del abierto de Monterrey 2019 y de las WTA Finals Guadalajara 2021 mientras que Sara Sorribes Tormo se coronó en el abierto de Zapopan 2021 el calor de la afición en esta plaza es uno de los impulsos más fuertes que han encontrado aunque la raíz de esas victorias viene desde su país, donde se han forjado entre una mezcla de ingredientes creo que el éxito del tenis femenino español tiene un poco de metodología y un poco de carácter porque al final los españoles somos bastante aguerridos, sufridos y eso entra a la pista en muchos momentos se nota, también, el trabajo de tener tantas canchas de tierra batida en España que ayudan a crecer y para las bases es algo muy bueno, para forjar el carácter esas dos cosas unidas hacen que el tenis español tenga una buena base describe Sorribes en entrevista con el economista desde su participación en el abierto de Zapopan 2022 las españolas ganaron seis títulos de singles durante el WTA Tour 2021 empatado con Australia como la nacionalidad con más títulos, las estadounidenses tuvieron cinco a consecuencia de ello, España fue uno de los dos países que tuvo doble representación durante las finals de ese año, con Muguruza y Paula Badosa, el otro fue República Checa, con Carolina Pliskova y Bárbora Krejcikova. Relacionadas Masters del Madrid de Ayuso Tenis PP Tenis Madrid PP Copa Davis Noticias Oscar Leiva Ciudad Madrileños PP Tenis Circuito Ecoa Junior de Oscar Leiva Tenis tiene como campeones a Roque Pinargote, Estefanía Novoa y Rosana Baalada Aras. Bad Boys en Tenis Madrid España Tenistas mal portados Irán Mandrileños PP Mon Glasgow 9 Gracias.